Pueblo de mi infancia, cuna donde yo nací, tus calles y tus fuerzas cuantas veces recorrí, compartiendo con amigos muchas horas yo pasé, son vivencias que jamás olvidaré. Y el brillo de tu luna mi camino iluminó, aquellas serenatas que en mi pavo yo canté, hoy que me encuentro lejos me dan ganas de volver, de donde en ti mi infancia yo dejé. Busca en mi cantar una esperanza y ya verás, que en la tierra el amor nos ha perdido. Porque en mi país hay un hogar que encontrarán, a Quiroz mi pueblito natal. Un día yo partí en busca de algo mejor, mis viejitos queridos me despedían con amor, los amigos hablo del barrio que de chico coseché, y esa canchita de tierra que hay jugué. Y el brillo de tu luna mi camino iluminó, aquellas serenatas que en mi pavo yo canté, hoy que me encuentro lejos me dan ganas de volver, de donde en día mi infancia yo dejé. Busca en mi cantar una esperanza y ya verás, que en la tierra el amor nos ha perdido. Porque en mi país hay un hogar que encontrarán, a Quiroz mi pueblito natal. A Quiroz mi pueblito natal. A Quiroz mi pueblito natal.